Hola a todos y aquí estoy en otro vídeo más de Clash Royale y nada como podéis ver estoy en la arena 11 también conocida como la nueva arena legendaria, ya sabéis que la arena legendaria de toda la vida ha sido la arena 10 y ahora se llama arena montapuercos y básicamente he llegado a esta arena aunque no me consigo mantener mucho porque hay que decir que estoy variando un poquito lo que serían las cartas como podéis ver primero hay que decir que son 4 gameplays, o sea en los que voy a explicar como ha cambiado mi estrategia como estoy viendo yo la estrategia de la gente contra la que juego y demás primero os quiero comentar un poquito lo que sería la actualización y bueno como ya sabéis primero han tenido que retocar cartas seguro porque ya os explicaré que ahora mismo como estoy viendo ya el mago de hielo no lo utilizo, o sea que estoy convencido 100% de que han tenido que retocar el daño de algunas cartas la vida de algunas cartas tampoco, o sea realmente te ponen una nota informativa ahí super larga con todas las cartas que retocan y tal, pero mira yo prefiero llegar, jugar, probar y ver esta carta me gusta esta carta no me gusta y variando la estrategia según vea yo como se desarrollan las partidas, porque pierdo y demás pero bueno sabéis que es una nueva actualización entre otras cosas ha cambiado lo que sería el nombre de estas arenas que os he comentado al principio y han metido nuevas arenas, arenas que no utiliza nadie porque yo no sé al tío de Clash Royale que se le ha ocurrido, oye vamos a meter una arena de 100.000 trofeos porque es que sabéis que ahora mismo para llegar a arenas superiores tienes que ganar a la gente de esa arena o sea que llegar a la última arena, sabes, en la que no haya más gente significa que tienes que ganar yo que sé, si eres el primero del mundo tienes que ganar al segundo, al tercero, al cuarto así de seguir unos 50.000 veces para tener más trofeos que nadie y luego también yo tenía una pregunta al de Clash Royale, es como en plan vale, ahora no soy yo el mejor del mundo estoy yo en la arena última, no hay nadie contra quien juego, sabes, porque es que también ahí yo no sé que pasará porque como digo no soy el mejor del mundo o no estoy entre los mejores del mundo en una de esas arenas tan grandes pero la verdad es que a mí nunca me ha pasado de estar en una arena en plan como esta y meterme a jugar con uno de una arena inferior, o sea que exactamente no sé cómo lo habrá hecho pero bueno, tengo ahí esa duda y espero que algún día se resuelva pero bueno, básicamente he tenido que variar un poquito lo que sería la estrategia porque como os comentaba antes lo que sería el rey mago o el rey de hielo porque han metido otro mago, digo rey mago, el mago de hielo básicamente lo han tenido que retocar el daño de alguna determinada forma porque es que no me hace la misma función que me hacía antes que básicamente, ¿para qué utilizaba el rey de hielo? básicamente para las típicas cartas toca pelotas que vienen directamente a lo que sería la torre lo que sería un montapuercos, lo que sería un gigante noble lo que sería un sabueso de lava, pues son las típicas cartas que bueno, o sea hay cosas como yo que sé, el montapuercos y lo que sería el gigante noble, pues básicamente la gente no para de pedir cartas en el clan de ir a comprarse la tienda con monedas lo que sería esas cartas y mejorarlo básicamente porque es una carta que a mí, a mi modo de ver, no me gusta porque me parece que rompe el juego, porque aquí la estrategia básicamente es ir matando las cartas del contrario para ir a la torre, si ya pones una pedazo de carta increíble que te vaya a la torre y no hay ni Dios que la pare pues la verdad me parece un poco chetada es decir, realmente se pierde un poquito lo que sería el juego pero por eso he tenido que variar mi estrategia ya veis que mi estrategia realmente no es muy normal o sea, yo veo por ejemplo a la gente con la que juego no suele tener una estrategia o utilizar unas cartas como las que utilizo yo ahora mismo poca gente veréis que no utilice, como yo, que no utilice un Mundapurcos un Gigante Noble y un Sabuselaba y Esterna de esta liga básicamente es que esas cartas no me gustan primero porque mira te gastas un montón de hacer el lice o sea, que por eso pierdes esta gente porque realmente me echan una carta que primero ya no tiene rácido porque ahora mismo, no en este vídeo pero he evolucionado mi modo de jugar y en futuros vídeos veréis en plan como vario mi forma de jugar pero básicamente como podéis estar viendo también he utilizado un poquito lo que sería la estrategia de utilizar a los bárbaros de élite combinado con el dragón porque básicamente la gente lo que suele hacer es llegar y ponerte los esqueletos o sea, básicamente reviento lo que hago es, mira, tú me estás atacando por un lado y yo te ataco por el otro ¿por qué? porque sé que te vas a gastar en una carta que primero me la pones desde detrás avanzan lentísimo que es una de las cosas que yo me aprovecho de tener cartas rápidas porque aquí realmente a lo mejor yo que sé si dejara un sabuso de lava que me fuera a la torre o que me lo pusieran prácticamente en los puentes pues a lo mejor sí me generaría un problema pero como hay esa moda y la gente lo que hace es me pongo esta carta porque tal youtuber la utiliza y hago esto porque he visto tal vídeo está bastante bien pero hay que ver también no el ponerte esa carta sino el que hace cuando la utiliza en qué situación la utiliza y todo eso y eso a mi modo de ver la gente no se queda con ello porque no la saben utilizar o sea, yo veo a gente que es como en plan me pongo esta carta me pongo la otra y no se le ve estrategia yo ahora mismo como veis no utilizo unas cartas yo por ejemplo juego con mucha gente que utiliza primero una carta luego otra carta luego otra carta yo básicamente digamos que juego a su fallo o sea, según la carta que utiliza él utilizo una carta para contrarrestar me voy aprendiendo más o menos sus cartas y tal pero bueno ya más o menos tengo enlazado digamos lo que sería en plan mi modo de defensa que sería mejor cuando me viene un gigante noble pues utiliza por ejemplo lo que serían los reyes bárbaros en un principio yo lo utilizo a los esqueletos pero no me gusta utilizarlo por ejemplo de primera por si acaso hubiera una tira de estas que están en la torre que no me acuerdo como se llama pero que tira flechas de fuego y te lo reventa en un segundo o un rey o un mago no me gusta terminar con el noble así lo que sería en plan por ejemplo el es abuso de lava paso de héroe o sea, me voy a la torre me pongo con los bárbaros de élite y el dragón y los reviento porque ya os digo que la gente suele utilizar lo que sería en plan el bárbaro sabuso cuando tiene a los esqueletos me pone los esqueletos en el otro lado utilizo los bárbaros de élite combinado con el bebé dragón así que el bebé dragón se carga los esqueletos y cuando se quiere dar cuenta me carga a esa torre me he regenerado lo que sería en plan el elixir oscuro y me pongo lo que sería por ejemplo el ataúd de los esqueletos y así me defiendo básicamente de lo que sería el sabueso ese porque realmente es una carta es muy mala todavía yo si jugara así me pondría lo que sería el montapurco y el gigante noble porque me parece que es mejor porque desde luego el sabueso es muy lento o sea, lo único que tiene bueno es cuando explota y salen los mini sabuesos esos pero igual pongo un bebé dragón para defender una carta así y ya has perdido así que es una tontería absoluta pero bueno ya os digo que según parece la gente va a seguir utilizando cartas de esas y el juego va a seguir poniendo cartas de esas así que nada de los sabues los sabues favoritos nos vemos en el siguiente vídeo adiós y y Gracias por ver el video